Somos unos borrachales, llenos de esta tarde Quiero confesar que ya no soy el mismo Al mirar tu cuerpo cambió mi destino Y saberte de otro despertó mi envidia Hice lo imposible porque fueras mía Ahora soy un loco lleno de soberbia Por creerme dueño de tanta belleza Siento que la ira de mi se apodera Si por un instante no te tengo cerca Sé que en el infierno voy a caer Por esta forma loca de amar Pero no puedo retrocederme a poseído En cuerpo y alma tu mirar Sé que ya no hay tabla de salvación Pues se juntaron en mi corazón Ocho pecados que ahora hay que pagar Por tu amor Por tu amor La gula de amarte no termina nunca Se vuelve lujuria en las noches de luna Lleno de pereza quedo entre tus brazos Y a seguirte amando Y a seguirte amando estoy condenado Por ti Deje todo y caí en la avaricia Hasta el año me entregó por una caricia Sé que en el infierno voy a caer Por esta forma loca de amar Pero no puedo retrocederme a poseído En cuerpo y alma tu mirar Sé que ya no hay tabla de salvación Pues se juntaron en mi corazón Ocho pecados que ahora hay que pagar Por tu amor Sé que en el infierno voy a caer Por esta forma loca de amar Pero no puedo retrocederme a poseído Con cuerpo y alma tu mirar Sé que ya no hay tabla de salvación Pues se juntaron en mi corazón Ocho pecados que ahora hay que pagar Y el octavo pecado es Que no me quiero arrepentir Que no me quiero arrepentir Y el octavo pecado es Que no me quiero arrepentir Que no me quiero arrepentir Gracias.